Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en el capítulo 5 de SimsTubers Y hoy, ¿qué Sims va a tocar hacer? Va a tocar hacer a Luna de Angelis porque me lo habéis pedido un montón Así que me podéis dejar en comentarios qué youtuber chica queréis para el siguiente capítulo Dicho esto, vamos a ver qué podemos conseguir porque ya sabéis que Luna es una persona que cada vídeo tiene el pelo diferente, ¿vale? Pero vemos que ahora el castaño le está durando, así que le voy a poner el pelo castaño y no sé qué va a salir Y como siempre, ya sabéis que lo pongo en cámara rápida para que no se haga muy pesado el vídeo Así que nada, espero que os guste ¡Gracias! 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 De formal le he puesto un poquito más de maquillaje No sé si iría así la verdad No la conozco Pero bueno Yo he puesto lo que he creído ¿Vale? De deporte le hemos puesto esto básico Porque sé que tenía unas gafas así No sé si se ha operado o qué Pero yo sé que lleva unas gafas así Así que se las he puesto Porque yo que soy de deporte Pues no te vas a poner las lentillas y tal Para dormir le he puesto esto Dios mío Para dormir Que ojeras me lleva la muchacha Y no me deja ponerle el piercing No sé por qué ¿Vale? No sé por qué Le he puesto esto porque Creo que es lo que más pegaba con los ojos Se lo podría haber puesto rosa Pero bueno Se lo he puesto azul De ropa de fiesta ¿De fiesta es esto? Esto de fiesta Pues le he puesto esto porque no sé Me parecía bonito Quedaba bonito Y tampoco Tampoco creo que vaya tan mal No sé si será mucho su estilo Pero vamos Que yo creo que está guay Y luego para Para irnos a bañar Pues le he puesto esto Que está rosita Que es muy chulo Y yo sé que le gusta mucho el rosa ¿Vale? Dicho esto ¿Qué cositas les hemos puesto? ¿Vale? Pues yo como No sé cómo es Le he puesto que es amiga de todos ¿Vale? Porque se le ve muy extrovertida Así que también le he puesto extrovertida Le he puesto friki Como se le he puesto A todos los de la casa Y también le he puesto alegre ¿Vale? Porque en los vídeos Se ve pues que es una persona Muy alegre Y bueno La de la aspiración Es amiga de todos Que quiere conservar Y tener muchos amigos ¿Vale? Eh, vale Ya lo tenemos aquí Vamos a darle A ver qué foto Nope Nope No me gusta ninguna Vamos a dejarle esto Vale Y ahora vamos a meterle A la casa A ver qué tal se lleva Con los demás ¿Vale? Porque no sé Cómo se llevará Y también Nada Deciros Que me podéis dejar En comentarios No Me tenéis que dejar En comentarios El siguiente Sims Chica ¿Vale? O sea Tiene que ser chica Porque hago dos chicas Y dos chicos ¿Vale? Trasladar Eh, a lo mejor Se escucha unos petardos De fondo Porque hay fiestas En mi pueblo Y es todo muy guay Pero bueno Ya tenemos ahí a 8 Al Rubius A mí Y a Cell Y ahora va a estar Luna de Angelis Vale, pues Resulta que Rubius Eh, está mirando Para ver De dormir Con 8 O qué está pasando aquí O sea Esto está parado Y no sé qué Va a dormir con él No A ver A ver si duerme Oh, se ha ido al otro Porque le he mandado A Rubius A dormir con él Y se ha ido en plan No, no que hay Ok, vale Vamos a ver Dónde está Luna Vale, parece que Luna Se lleva bien conmigo Estamos aquí hablando ¿Por qué otra vez Lo del pelo calvo? En serio Mira, mira Ah, ah, ah Vale Pues parece que se lleva bien Conmigo Vamos a ver Segura Ok Y qué está haciendo Sel Sel la hemos pillado Quedó a la Se Vamos a dejarla un poco De intimidad Y pues nada chicos Esta ha sido Luna Vale, yo creo que Me ha salido bastante bien Eh, no sé No sé qué os parecerá a vosotros Y pues nada Recordad Dejadme en comentarios Hacer Dejadme en comentarios Más chicas para hacer Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao Mua 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 ¡Gracias!